estamos en el canal y vamos a... estamos en... os lo diré... Osforzair, Osforzair, vale vamos a hacer este punto, este punto y luego vamos a hacer este punto también, osea vamos a hacer primero el tercer punto que nos pilla lo más cerca posible de Osforzair no es Osforzair, es... me he confundido eh, no se que es Sair pero no es Osforz es... Sorfire, Sorfires, no se como se ira... Sorfires mirad aquí tenemos una piedra me ha gustado la de... la del cio y... yo el cojo solamente faltaba... faltaba el sordo y ya es que hubiera sido... el re... vamos... increíble... pero claro, como le explicas al sordo que... que es sordo... osea que... están los otros dos para ayudarle hubiera sido muy complicado, la verdad la verdad es que hay que dar muchas gracias a Dios de tener todo, ¿no? o gracias a Odin, de tener todo hay mucha gente que por desgracia... eh... le pasa esas cosas y... es peligroso no es peligroso, sino que es una pena que la gente... Thor me da fuerzas... no... le pasa esas cosas... bueno... a ver... estamos aquí... a catorce... diez... a ver... a uno... a dos metros... a dos metros... a ver... la instrucción... me he comido una seta y espero ver... los espíritus... ¡ay madre! observa la señora y enciende los... los braseros correctamente... para poder atravesar la puerta... un... dos... este es el primero... este es el dos... este es el dos... este es el primero... espera, espera... pues vamos a ver... este... este hay que apagarlo... este hay que apagarlo... este hay que apagarlo... este... este hay que apagarlo... este hay que apagarlo... no... no... no va... no va... no va como ya he dicho... eh... a ver cuántas velas hay... ahora... ahora veremos... Una, dos... A ver las señales... ¡Uh! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! A ver... ...Conserva las señales... ...y a ver qué brasero enciendes... Una, dos, tres... ...un, dos, tres... ...nada, hay muchos... ...un, dos, tres... ...cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ...un, dos, tres, cuatro... ...un, dos, tres, cuatro... ...un, dos, tres, cuatro... ...está bien aquí... ...un y dos, un y dos... ...está bien aquí... ...vale... ...a ver, esperad un momento... ...que los quiero ver... ...esta es una... ...nada... 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 ...esta es otra... ...un, dos... ...este tiene... ...círculo cerrado... ...esta también tiene el círculo cerrado... ...esta no tiene el círculo cerrado... ...esta no tiene el círculo cerrado... ...esta es otra... ...no tiene el círculo cerrado... ...yo creo... ...que esta va después... ...y esta irá después, ¿no? ...no... ...pues no... ...pues no... ...pues no, pues no, pues no... ...no es como lo digo yo... ...yay, ay, ay, ay... ...a ver... ...esperad... ...ya... ...ah, vale... ...ah, vale... ...ah... 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 ...como... ...sigo las señales... ...a ver... ...un, dos, tres... ...uno... ...cuatro... ...una cabra... ...un, dos, tres... ...cuatro... ...una cabra... ...un, dos, tres... ...un, dos, tres... ...cuatro... ...una cabra... ...una cabra... ...una cabra... ...una cabra... ...una cabra... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tiene! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 11, 12, 12, 14, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18. 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18. 2, 5, 5, 6, 18, 19. 1, 3, 5, 6, 17, 18. 3, 4, 7, 20. nada, no hay puerta, ¿verdad? nada 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 y nada uff, esto me va a traer un buen latito a ver cómo lo solucionamos a ver, observad la primera la primera es esta la primera es la del medio la segunda es esa la tercera es aquella a ver, la cuarta y la quinta, ¿dónde están? un, dos, tres esta es un dos y esta un, dos, tres a ver, esperad un momento un, dos y un, dos, tres yo creo que es allí y allí pues nada no, se ha encendido nada esto tampoco vale a lo mejor me estoy perdiendo algo, ¿eh? a ver una, dos un, dos un, dos a ver un, dos un, dos un, dos un, dos un, dos Vale, esta es una Esta es la primera A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco No, no es No es así No, no es así Por favor, díte Las señales Señales, que señales Señales, que señales A ver, este juego Hace eso Este juego ¡Ay, ay, que me quemo! Ay, madre Eso digo yo No sé, parece como Más fuerte esto, ¿no? A ver El primero Segundo Tercero Cuarto Y el quinto Por favor ¿Dónde? Principal el principal creo que es la que tiene esa loca a lo mejor luego es más fácil de lo que es uno, dos, tres, seis... son cebollas... a ver aquí este... este no tiene cebollas este las tiene tiradas y no tiene cebollas este tiene las cebollas sin tirar pero si paso por ahí, tampoco este las tiene sin tirar este directamente no tiene cebollas tampoco vamos a ver, el primero nada no 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 tiene que haber algo aquí que me diga las señales, las señales a ver este tiene una calavera a ver este tiene una calavera este tiene una calavera una cosa negra ojo como una especie de... de... ojo jojo no 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 es como una especie de... Una especie de pañuelos ya tienen todas, ¿te das cuenta? Todos los pañuelos los tienen a la derecha, a ver. Yo de esto a la izquierda, disculpadme. ¿Te das a poco? A ver, a ver qué dicen los cuervos. A ver, a ver qué dicen los cuervos. Tampoco, ¿verdad? Nada, no sé, no sé. Ahora mismo no estoy dando vueltas. Ay, cómo lo encuentro. ¡Cruiseguía las señales! ¡Pero qué señales! ¡Es que no veo! No veo... No veo... No veo ninguna clase de... Tengo que echarla. ¡Oh, va a vomitar! Vale, estos son malos. Vale. Estos son malos, ¿no? ¡Jopache! ¿Y cuáles son las señales, de verdad? A ver, aquí hay un este, aquí hay unas piedras, aquí hay otras piedras. O sea, vamos a ver, este es el central. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Seguro entras? Este va... Para acá. Y sales... Y va para acá. Madre mía, chavales, aquí en el canal. Entre los canallas, la amistad arde como el fuego durante cinco días. Pero se convierte en cenizas al sexto cuando se apagan las llamas. ¡Bien conseguido, chicos! ¡Madre mía, qué misterio! ¡Madre mía! Yo estaba ahí diciendo... Pero bueno... Me estaba volviendo loco, porque digo... Y esto, y esto, y el otro, y el otro... Y el otro... Los cinco, pero no. Hay solamente que encender tres. Vale. Misión conseguida, aquí. Como siempre. En el canal. Vale. Bien. Ahora... Vamos a ir... Aquí. Ah, sí. Aquí y aquí. Que ya lo tenía marcado. Por cierto. Es para allá, ¿no? Es para allá. Uf, uf. Este va a ser un terreno largo, eh. Es muy... Bueno, tiene sus montañas, tiene sus llanuras, tiene todo, pero va a ser un... Yo creo que va a ser un terreno extenso. En lo que es en... ...en lo que es... ...en... ...en... ...en llanuras, y todo. Sí, va a ser un terreno muy extenso Y muy complicado Porque ahí Va a ser complicadísimo de llegar Oye, pero si ya hemos dicho que vamos a ir aquí Aquí nadie me dice que tengo que venir Ah, vale, que es aquí Hartazgo de guerra Vale, vale, vamos a hacer ahora el capítulo 1 Después Hartazgo de guerra Lo tienes Sí, amigo Bueno, ya veremos Eso habrá que descubrirlo poco a poco Acaba de aparecer de la nada No, no, no Bien, amigo mío ¿Dónde estás? ¿Y este hombre a dónde ha caído? Este se ha perdido Gracias, gente generosa Y rompemos lo de las runas romanas Ole, ole, ole Porque somos así Ya está A ver si hay más por aquí ¡Ahí va! Toma ya Y me la devuelve Pero A ver qué dice esto No os acerquéis a la aldea que hay al este Es un lugar funesto Que lleve a muerte y a Lucifer Vale, es la que hemos hecho antes Que lleve o huele Y si no te escapes, hombre Que lleve o que huele Lle 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 Bueno, pues nada Vamos a ver Vamos Vamos ¿A dónde vas? ¡Ish! ¡Uish! ¡Oh! ¡Joder! ¡Venga ya, tío! ¡Oh! Se ha escapado por un pelito, eh Por un pelo se ha escapado Vale, vale Vamos a coger todas Eso es Aquí no me dicen Lo que he descubierto Esto está aquí arriba Si no, está aquí arriba Y aquí lo tenemos Amigos Bien Ya lo hemos conseguido Y vamos a hacer el primer capítulo Oh, ya voy Tranquilo Sí, vamos a hacer el primer capítulo Que por cierto Está lejos Quadford Tenemos que ir a Quadford Pues de la que voy a Quadford Hago esto Esto Y aquí lo dejo Ahí Lo dejo en este vídeo Y el siguiente Y el siguiente vídeo Es otra cosa ¿Eh? Tranquila Eso es ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡No! Vámonos Estos son ciervos Tengo 12 Voy para acá Porque quiero ver El llegar al A lo más alto Madre mía Qué maravilla de paisaje Pero por favor Esto es pura maravilla Es que esto es pura magia Esto es magia Dios mío Bueno, Odín Porque mi dios es Odín Por Odín Madre mía Qué magia Qué cosa más bonita han hecho Que si tiene sus fallos De acuerdo, pero es que nadie es perfecto Pero esto es Es que esto es otro mundo Es que Ahora mismo yo estoy en Inglaterra Mirad, es que Madre mía, qué paisajes Menuda pasada de juego Menuda pasada de juego Chicos Y os lo estáis perdiendo aquí En el canal Si lo estuvierais viendo conmigo Lo estaríamos viendo todos juntos Gracias al apoyo De la gente Que me está viendo en el canal Estamos viendo en el canal Estamos viendo este pedazo de juego Esta locura Que sí amigos Se llama Assassin's Creed Bajala Y está aquí para todos Mirad Mirad Qué guapo Qué guapo Vamos por la ladera Bueno, por la falda de la montaña Esta montaña Y nos queda mucho para llegar a nuestro destino Hay que bordear este lago Que es Una auténtica pasada De lago Sí, amigos y amigas Por guste o no Esto es Qué maravilla Por favor Qué maravilla Qué juego Es que cuando son obras de arte Son obras de arte Y ya está Cuando hacen los juegos Muy bien Me encanta No son repetitivas Las secundarias Son divertidas Te ríes un montón Es lo de los amores Desamores Y todo Te ríes muchísimo Me encanta Sobre todo Mira, por ejemplo Esto que se usa En nuestro caso En nuestra montura Que es nuestro Lobo Colmillo blanco El río Es que esto es Los colores La viveza Del paisaje Mira, puedo matar una oveja Y Mata la oveja Y ala Y me quedo con la oveja Ahí también te mata De verdad Esto es Es que esto es Otro mundo Viaje rápido Cuanta destrucción Verdad Vale Este es el viaje rápido Que hemos descubierto Si te das cuenta Aquí ya no hay tantas piedras Como En otros sitios Tan rocosos Y tal Es que esto es Una auténtica Maravilla De juego Es una auténtica Maravilla De juego De verdad Es increíble Eh Osos Oh Wow 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 Se despide el oso Le damos El oso El oso Que lo sepáis todos También va a ser un El oso legendario Hay que luchar contra el oso legendario A ver cuando luchamos Contra un oso legendario Es que esto va a ser Una auténtica Pasada de juego Que bien estaba hecho El oso Que bien hecho Estaba todo De verdad Me encanta Es que Me encanta el juego Es que me encanta Es que me encanta Es que no me aburro De jugar No me entra pereza No me entra pereza Como en otros Asos y gris Que dicen Es que no se que Es que siempre es lo mismo Es que tengo que ir aquí Es que tengo que ir a Se parece mucho Al origin Muchísimo Al origin Y eso Eso es lo que Le Yo para mi Le da ese toque Que le ha faltado Al odyssey Yo creo que al odyssey Le ha faltado ese toque Le ha tocado ese toque Maravilloso Que también es un gran juego Pero Es más repetitivo Está hecho con cariño Pero Es como un poco corta y pega Al odyssey Al Para mi De verdad Y este es más Está mejor ambientado No sé Me gusta más La historia me gusta más Es más divertido No sé Me encanta Es que me encanta Es que No puedo decir otra cosa No puedo decir otra cosa Es que no puedo decir otra cosa Porque Las piedras Mirad que bien hechas están Las ventanas Todos los detalles Esto está hecho Con cariño Con cariño Os lo digo yo Este juego está hecho Con mucho Mucho tacto Y mucho cariño Se sabía Lo que estaban haciendo Luego La mala fama Que ha ganado Ya esa política De Ubisoft Bueno Ubisoft Yo ahí ya no entro Pero lo que es El juego está Increible Y ojalá Os voy a decir una cosa Que las cosas Que han pasado En Ubisoft No vuelvan a pasar Ni a nadie Ni a ninguna persona Y es normal Que haya sido Tan castigado Este juego Y es lógico Es que es Muy Muy lógico Pero bueno Que no se vuelva a repetir Yo solamente digo eso Que no se repitan Esas cosas Que no se hagan daño A las mujeres Que se respete A todo El mundo Que es lo importante Esperad Que me ha parecido Claro Claro Es que como Me brillaba Pues ya por lo menos Estoy aquí ¿No? A ver Que hay por aquí ¿Y para qué Quienes tantos peces Muertos De verdad Si los peces Si te gustan Pues te los llevas Para casa ¿No? Para cocinar O para lo que tengas A caber ¿Qué quieres hacer con ellos? ¿No? Bueno No sé Por matar Bueno Vamos a ver ¿Qué aventura Nos espera ahora? Es que esto está hecho Con mucho cariño Por ahora Por ahora Yo de lo que juego De verdad No No Oh gran golpeador De piedras Aquel que manda Trozos de granito Por encima De la aurora Desde el grupo lejano Se oye El impacto De madera Contra rocas Y nuestro Héroe Dialoga Si pero Yo lo que quiero Es el opalo A ver ¿Dónde está? ¿El opalo? ¿Y el opalo? ¿El opalo lo he cogido? A ver Espera un momento No ¿En dónde está El opalo? El sacudidor de rocas El que envía a Dios Por el bien De nuestra tierra Ota Otatiadoro Dale a esas piedras Otatiadoro Dale a esas piedras ¿A la que no me digas? Uff, esto estaba muy rebuscado Ahí está el ópalo Venga, ahora sí A ver, ¿qué les pasa ahora? Parece capaz de mandarlas más alto que el sol De atravesarlo Tienes suerte de estar aquí, guerrera Presenciarás algo que pocos mortales han podido ver ¿Acaso he entrado en otro reino? Ota envía piedras más allá de la vista Mi nombre es Ota Slugason Suele evitar a los daneses, pero tú tienes pinta de amigable La última roca que golpeaste se la tragó un ángel Ota, te lo juro Sí, no hay nada más gustoso que el crujido de un golpe limpio Como el hacha de un guerrero cuando penetra un muro de escudos Me encantaría ver ese golpe limpio del que hablas Vale, aquí va un ejemplo Preparaos, chicos ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, impresionante, eh! Estoy impresionada, Ota Slugason Si quieres, haz lo mismo con tu arco Aunque mi mejor marca es difícil de superar ¿Cómo? No quiero vencerte y que estos chavales se queden sin héroe Me gusta esta vikinga Niños, venid ¿Seguro que quieres que nos midamos? Sí ¡Copitamos! Los críos van a saber que es una leyenda de verdad Pero... Ota, ¿me firmas esta piedra que guardé? Claro, pequeño Muy bien ¡Buen tiro, Danesa! Así Loki me confunda Has puesto patas arriba, al pobre maniquí Uno, dos, tres, cuatro ¿Y al quinto? Uno Dos Tres Cuatro Es que no lo veo Has perdido tu oportunidad No eres tan veloz como Ota Una leyenda no se hace en plan Dos, tres Cuatro ¡Ah! Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esperad un momento, esperad un momento Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Vale, y cinco Vale, ahora sí Has vuelto ¿Quieres volver a probar? Sí Sí, Ota Es buen momento Claro, es que no lo veía Digo, ¿dónde está? Muy bien Buen tiro, Danesa Así Loki me confunda Has puesto patas arriba, al pobre maniquí Bueno, bueno, en la diana Tienes una potencia interesante La Danesa tiene puntería Dos leyendas juntas Contádselo a los poetas Gracias, Ota Eslugason El juego es delicioso Si añadieses un vaso de hidromiel Y unos copos de avena Sería una manera excelente De pasar el tiempo Tienes razón Eivor del clan del cuerpo Vuelve cuando te apetezca Echar un baile Ota Hijo de Esluga Bien, chicos Adiós Adiós ¡Gracias!